¿Qué significa soñar con cadenas? Bueno las cadenas están relacionadas con la ley de causa y efecto, en el sentido de nuestras acciones pasadas y sus futuras consecuencias, o lo que viene siendo el karma. Así pues si tomamos malas decisiones en el pasado, representa el efecto de esas decisiones. Sucesos o penas muy difíciles, por no decir imposibles de cambiar, a menos que en el sueño las logremos romper entonces nos libraremos de esas situaciones favorablemente. Soñar con cadenas oxidadas puede deberse al deseo de solucionar asuntos del pasado que quedaron pendientes, en nuestro ámbito laboral o personal, o con el deseo de realizar nuevas actividades o experiencias. Gracias por su atención a nombre de Mundo Nírico.